Sí, fui, me enteré, estaba en Instagram, me acuerdo, y yo a Wanda las iba hace un montón y vi que iba a estar personalmente en el shopping. Y cuando vi eso, agarré, me cambié, tipo, ya tenía planeado mi vestimenta, todo, y agarré el currículum y me fui. Y cuando entré, vi mucha gente y dije, está muy complicado para ir. Y por allá, tipo, estábamos ahí en la puerta y había un montón de gente y había una chica delante y le dije que cuando se acercara, porque estaba esperando a que salga, y cuando se acercara, si me podía dar, aunque sea, un lugar para poder alcanzarle el currículum. Y bueno, nada, me estiré lo más posible y se lo di. Ahí me metiste mano, peleaste y llegaste. Sí, sí, metí mano un poco. Porque había mucha gente en ese momento. Te ayudaron también, ¿no? Le hicieron pasamanos. Sí, me hicieron pasamanos la chica de enfrente que le dije, me ayudaba a darle el currículum. Nosotros acá, el viernes creo que fue, le preguntamos a Wanda, le preguntó a Yarina, como decía antes, y dijo, sí, ya está contratada, ya la contratamos. ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó cuando recibiste el llamado? Me llamaron enseguida. Aparte de arrancar con trabajo en esta época del año. Sí, no, me llamaron enseguida y una felicidad tremenda tenía, no podía creer. Y después me empezaron a caer mensajes, me empezaron a hacer un montón de gente en... En las redes sociales. Sí. Claro. Y no caía porque hace un montón quería esto. ¿Y quién te llamó? Me llamó la encargada, sería de Wanda. Ajá. La encargada, claro, del local, me imagino, de la parte de los cosméticos. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahí? Yo estoy ya trabajando ahí, estoy atendiendo al público y probando maquillajes y todo eso. Está buenísimo. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!